¿Qué es la que hay, Corillo? Gracias por estar de vuelta con nosotros. Otra reacción más en tu canal favorito. O encima. Mari, venimos con Put Em On The Fridge. Peso Pluma con Cardi B. Vamos a ver. Ni sabíamos que acababa de estrenar un disco. Esto acaba de salir ahorita. No sé la historia detrás de esto, porque en verdad como que no hizo mucho ruido. No, éxodo. A sueltar esto. Vamos a ver. Ya nos enteraremos. ¿Te acuerdas cuando estábamos solos de niños? Que fuimos del barrio, pero ahora somos finos. Cuando fumaba motos... Que no suena como Arcángel ahí. O sea, no la voz, pero como lo está diciendo. Como el delivery, el delivery. Dice siempre, el pelá. Que fuimos del barrio, pero ahora somos finos. Cuando fumaba motos, no lo con el vecino. ¿Qué es el destino si no hay nada decidido? Sí, no. Pregúntale al gobierno cuando vi. No, me vi en un vestidito de marino. No, pues a huevo que soy de odo latino. No, chino, vi, 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 no. Los ojos rojos siempre fumos, vi, no. Yo estoy visto y el puto asesino. Ya saben que estoy loco desde el niño. No, velicos somos velicos y mori. Que ti, burro, pola, traula, corelio. Paladina pola, fumba, hua, que. Si la lámpara, como el bueno de go, te lo. Es la última vez que puedo escucharte. Hablando de mí, peso pluma, con la peso heavy. En Jalisco de mi casa. Tengo todos los narcos, meli, tela, guay. Es su mama pimiento que le firman los panting. Ya no estamos bro, estamos chani, estamos pretty. Y ya no estamos bro, estamos chani, estamos pretty. Ay. Ya no estamos bro, estamos chani, estamos pretty. Solo siento una vez. Solo duro para los miren, brrr. Solo duro para los miren. ¡Chim! 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 ¿No? Ok, la canción se debió haber llamado Sí, No. ¿Verdad? 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 Todavía estoy buscando por qué se llama Put Him in the Fridge. Ok, espérate. Put Him in the Fridge. ¡Chim! Ahí está, ahí está. Sí. Habla del peso pluma con un delivery totalmente diferente. Sí, del cabrón. ¡Chim! Ahora, el que le hizo estos videos liricales. Horrible, cabrón. De nada sirve. De nada sirve quitarlo para el carajo. O sea, el font que usaron no se le entiende a un carajo. O sea, es como que... All up in your fucking face. I said the words, so I put them in the fucking fridge? What the fuck? You're right. No, él dice, I said the words and they put you in the fucking fridge. Como que si yo lo digo, te meten al... Ah... A la nevera. Uh, sí, sí, sí. Eso te matan. Exacto. Y te meten a la nevera a lo que te hacen los todos. O sea, sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Cómo se dice en inglés, en español? Morgue. La morgue, ok. Ya, ya entendí, eh. Ya entendí. Qué diferente se escuchó aquí. Está ready. Algo bien diferente, en verdad que sí. Put them in the fucking fridge. Duro. Quavo. Espérate, con los dos. Con Quavo también. El dos por uno le dieron. Fue y bueno el marido de ella. Ya no. O nunca fue, verdad. Es offset. Fue offset. Está bien, este... Es lo mismo de esto. Es lo mismo de esto. Es lo mismo. Bueno, pero ya hasta aquí llegamos a este video de reacción. Si te gustó el contenido dale like, suscríbete y no te olvides de prender esa campanita. Chequeamos. Cheque. Tienes que ver. Let's go.